Yo nací en Neiva Huila, mi infancia la empiezo a recordar por ahí de los seis años en adelante, tengo más bien conocimiento, fue siempre en el campo, muy amiga de la naturaleza, siempre fui criada con lo natural y pues hasta que me vine por acá al pueblo, que tampoco no es pueblo, es campo, sigue siendo campo, pero sigo muy amañada con él, es la primera vez que me he visto en una situación de esta y pues luchando porque me vi obligada a hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, ninguno lo va a hacer, el gobierno no lo va a hacer porque adelante nos está mandando, la gente está para acá, para encima y lo seguimos haciendo, o sea, seguimos por eso, porque no hay quien lo haga, nos toca a nosotros y pues yo personalmente es la primera vez, pero estoy aprendiendo mucho. Hace un año más o menos en julio empezó la noticia de que iban a entrar a una multinacional, no nos explicaban qué multinacional era, que una multinacional que era a explotar una mina, que iba a ser muy contaminante, que iba a ser algo muy duro para el municipio, no solamente corría peligro la vida de los animales, la vida propia de nosotros, sino también el medio ambiente, iba a quedar en un desierto. Al principio fue muy poco el cuidado que yo le puse porque yo dije, bueno, eso es como toda empresa, cuando fue a entrar a la petrolera también hicieron escándalos y tal, pero ya en diciembre la cosa ya fue el mismo gobernador el que vino y nos dijo, pues yo escuché por boca de otras personas porque yo no asistía a esa reunión, pero sí tuvieron gente que grabó videos y vea que esto dijo el gobernador y que si el gobernador no está de acuerdo, qué tal es que esto. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues si eso es así, entonces la cosa es grave. Ahora venían y nos decían que ellos estaban investigando los animalitos, que ellos estaban mirando las planticas, entonces nosotros dijimos, bueno, pero si ellos vienen a mirar los animalitos y las planticas, ¿por qué es que tanto problema? Sí, entonces, bueno, una cosa y otra. Entonces cuando ya empezaron que adentrar maquinaria para investigar los animalitos, que eran unas máquinas grandotas y unos tanques, dijimos, pero ¿cómo así? ¿Será que van a meter todos los animalitos dentro del tanque? Sí, entonces ya la cosa ya no era normal, entonces ya entonces sí, la gente, entre ellas yo misma, empecé a abrir los ojos y a decir, no, esto no es bueno, ¿por qué nos dicen mentiras? ¿por qué no nos dicen la verdad? Y hubo gente también que vinieron y nos, bueno, ¿qué es esto? Entre ellos un señor que se llama Javier, que vive en Piedras, también muy interesado en el tema, y pues Jofre también, uno de acá mismo de la comunidad, presidente de la Junta, él siempre nos dijo, mire que esto está mal, hemos investigado y las cosas no son buenas, los que ellos traen, traen cosas muy malas y eso, entonces ya empezamos a unirnos a ellos, a recoger firmas y esto, pero pues de nada valió porque ya ellos tenían la autorización de entrar, o sea, ya ellos entraban. Entonces la comunidad llegó al acuerdo de que, entonces que sí, como no podíamos hacer nada por las buenas, que nos íbamos a parar en el puente y que nos llevaran por delante si eran capaces, porque qué más hacíamos. Y fueron cuatro señoras las que se pararon a las 3 de la mañana en el puente, entre ellas una de acá, yo no estaba en ese momento, eran cuatro y no estaba yo, y se pararon ahí y dijeron no pasan y colocaron una cadena y de una vez llegó la policía, él la sacó, le quitó la cadena, pero siguieron en el puente ya a las 6 de la mañana, habían 20 personas, ya en la tarde habían 100, entonces ya la comunidad alrededor de esas cuatro personas se reunieron y ya entre ellas ya llegué yo también de acá de la comunidad, de esta comunidad se dirigió hacia allá y nos fuimos y seguimos ahí parados, entonces ya atajamos camionetas y esto, entonces ellos empezaron a hacernos reuniones y empezaba a reunirnos y a decirnos que era que nosotros no sabíamos el mejoramiento que ellos iban a traer, que ellos nos iban a traer muchas cosas buenas, que nos iban a dar computadores, que nos iban a dar escuelas, que nos iban a hacer parques, que nos iban, mejor dicho, en un decir nos iban a dar hasta casa, carro y beca, de una, entonces hubimos unos que escuchamos en reuniones, escuchamos el tema y nos quedamos callados, pero entonces cuando llegaron acá nuestros compañeros de la Universidad del Tolima en una reunión que hicieron ahí en el puente y nos mostraron unos videos y nos dijeron, mire estas son las escuelas que les van a dar a ustedes y este es el resultado de aquellas escuelas, entonces nosotros dijimos no, esto no lo podemos permitir, entonces ya empezaron ellos a irse de una vereda a otra, frente de nosotros, los seguíamos de una vereda a otra donde no los dejábamos hacer reuniones ni nada porque ellos nos estaban diciendo mentiras, entonces una vez llegaron acá a hacer reuniones y cogimos todo el grupo porque Kichipalo siempre ha sido muy unido el no a la mina y llegó una de mis compañeras y le dijo, bueno señor, usted dice, nosotros le dijimos, yo le dije que el cianuro era un veneno muy tóxico, que era el veneno más tóxico que podía haber en el mundo, que cómo ellos nos iban a traer ese veneno para acá, si acá nosotros no lo queríamos, o sea, no lo usábamos porque no lo queríamos, entonces dijo el que no, que eso era algo, ese era un veneno reciclable, que eso se procesaba y que eso no era tan contaminante como decían, entonces una de mis compañeras dijo, bueno señor, si eso no es contaminante, venga yo le echo, regálame un poquito y yo le echo una gota de cianuro a esa agua que usted está tomando, una agua de botella, dije usted se la toma, como eso no es contaminante, eso es algo reciclable, usted más ratico se levanta y ya, eso no pasa nada, entonces ese señor empezó a sudar, a sudar, a sudar y no contestó más nada ni nada, entonces los otros compañeros que estaban conmigo le hacían preguntas, como por ejemplo, bueno nosotros qué vamos a hacer después de que ustedes lleguen y ya no haya trabajo en las arroceras, ustedes nos van a dar el trabajo, entonces él decía, pero es que allá se va a emplear gente, pero es que hay que tener en cuenta que la gente se consigue desde que nosotros iniciamos, ya entonces, o sea no daban una respuesta lógica, siempre ellos se iban por alrededor, por los lados, entonces no, eso ya nosotros ya lo cogimos y que fuera, váyase, váyase, no los queremos, una señora que andaba con ellos, una mona, dijo no, lo que pasa es que usted tiene que dejarnos trabajar, porque si usted no nos dejan trabajar, cómo van a saber si tienen resultados o no, entonces nosotros le dijimos, venga, señora, hágame un favor, usted que se ve tan interesada y tan inteligente, que usted dice que es muy inteligente, es muy estudiada, porque ella decía, yo soy psicóloga, estudiada, entonces nosotros le dijimos, nosotros no tenemos ese estudio, pero tenemos un sentido de pertenencia y una dignidad que no la vendemos, entonces usted por qué no se pone la mano en el corazón y piensa que, váyase con toda esta destrucción para su país, y ella se puso a reírse y dijo, es que yo soy colombiana, entonces nosotros todos le dijimos, entonces usted es tan capaz de vender a su propio país, usted es una traidora, porque está traicionando a su propio país, su territorio, entonces esa señora no sabía ya qué decir ni nada y no, tenían que irse, no sé, eran fuera, váyase porque no los queremos, y así como pasó acá, pasó en muchas, en muchas veredas, los sacaban corriendo, ellos iban a las casas y la gente les cerraba las puertas, y ellos seguían tocando, entonces, pero siempre se ha dicho, ya nosotros entramos al tema de que no, de que ya no los queremos y que no los queríamos, entonces fue cuando nos empezaron a echar la policía, nos echaron los antimotines, una madrugada nos echaron el ejército, y la gente que estaba ahí en esa madrugada, estaban ahí cuidando, cogió y con los fusiles los empujaban a la gente, la arrinconaban, entonces eso es abuso de autoridad, o sea, ellos un maltrato y todo, y cuando se le mandó la notificación al ejército, allá directamente al batallón, y eso ellos dijeron que no, que eso era una mentira, o sea, todos nosotros fuimos mentirosos, los únicos que decían la verdad, eran los policías, los soldados que venían ese día ahí, fueron dos camiones de soldados, y ellos dijeron que eran dos soldados, y así sucesivamente, en otra ocasión fueron a adentrarse en esas camionetas, y como no las dejamos de entrar, nos mandaron los, nos mandaron los policías, esos carabineros, y fueron y le tiraron los caballos por encima a la gente, o sea, era que se quitaban o los quito, y les tiraron los caballos por encima, nosotros tenemos videos, hubo una señora que salió herida, le echaron el caballo por encima, y le lastimaron el pie, eso le rajaron el pie, ella fue, ella tiene eso en procedimiento, y todo eso, ella puso la demanda, y todo eso, y eso está pues en un proceso, pero igual nosotros tenemos las pruebas, y todo, pero nunca se ha visto el respaldo, que nosotros nos digan, bueno, si, usaron, no, siempre ellos tienen la razón, supuestamente, y de ahí para acá, hemos seguido así, luchando, porque como le digo, nos toca luchar con el mismo, con la misma ley, o sea, de acá, nosotros vamos y le comunicamos algo al sargento de la policía, y él de una vez nos dice, es que ustedes son unos bochincheros, entonces, ¿para qué le decimos algo? Pues mi vida ha cambiado, en una parte, bueno, porque he conocido mucho, me he integrado con mucha gente, debido a este problema, pero por otra parte, la tranquilidad, no hay tranquilidad, nosotros no tenemos tranquilidad ahora, porque al principio nosotros nos levantábamos, hacíamos nuestros quehaceres en la casa, íbamos a la reunión con nuestros hijos, por ahí, sí, algo como cotidiano, no teníamos ninguna preocupación de nada, ahora, ¿qué hacemos? todos los días nos levantamos y nos preguntamos, ay, Señor bendito, ¿qué irá a pasar hoy? ¿Será que esta gente va a seguir en contra? ¿Será que esta gente va a seguir atercando? ¿Será que esta gente nos va a hacer algo malo? O muchas veces está uno tranquilito, como que se le ha olvidado un poquito esto, cuando una llamada, que venga, Julana, que mire que están acá, vienen acá, mire que hicieron tal cosa, mire que ya nos llegó una carta, una notificación, una demanda, tuvimos, hemos tenido dos demandas, entonces, uno como que a toda hora vive como con esa psicosis, o sea, ya la tranquilidad se perdió, ya no hay tranquilidad como lo que era antes, anteriormente, uno andaba cuando anduviera, y todo era normal, no había nada, no teníamos miedo de nada, ahora, por lo menos, yo soy una que yo de noche, sola no salgo, porque yo soy una persona que he sido muy, muy, frentera en esto, y yo a ellos me les he parado, y les he dicho, larguen de aquí, no los queremos, no queremos mina, no queremos nada, y yo sé que ellos en el momento no me están diciendo cosas, pero yo tengo miedo, porque yo sé que ellos son personas malas, que han hecho cosas malas en otros países, y que el modo de ellos actuar es mandando a matar, mandando a golpear, mandando a hacer daño, a las personas que se oponen ante ellos, entonces, no hay tranquilidad, no hay tranquilidad para nada, y así como es mi vida de desesperadas, y son la vida de todos nuestros compañeros de acá de la comunidad, porque es la mayoría de gente la que les ha dicho a ellos, no, si pilla, entonces, y hay mucha gente que le da miedo decir no, debido a tener una zozobra como la que hemos tenido nosotros, hay personas que uno va y habla con ella, y ustedes que piensan de la mina, ellos dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo, pero es que es mejor uno quedarse callado, porque mire que vean ustedes, que ustedes están corriendo peligro, entonces, no hay tranquilidad ni por un lado ni por el otro, porque no tiene una tranquilidad ya, que yo primero decía, bueno, nosotros elegimos un presidente, allá se sube un, bueno, un ministro, y ellos son personas inteligentes, estudiadas, conscientes, cierto, son colombianos, defienden el país, pero no, qué tristeza que uno se dé cuenta que eso es mentira, que son un fraude, que uno dé un voto por una persona de estas, si ponga uno las esperanzas en un presidente, en un ministro, o hasta en un de esos señores internacionales, que van de un lado a otro, que son embajadores, y mentiras que no tengamos respaldo de ellos, y ellos no pensar que dando gracias a nosotros, como comunidad y como pueblo, ellos están donde están, porque ellos pueden tener mucho estudio, pueden tener la plata que quieran, pero si no existiéramos nosotros, ellos no serían nada, ellos no serían nada, porque nosotros somos hormiguitas, que trabajamos y lo damos todo, para que ellos tengan todo allá, y nosotros no tenemos nada, porque todos lo damos, se lo damos a ellos, nosotros pagamos impuestos, nosotros tenemos que pagar una cantidad de cosas, que nosotros no lo beneficiemos en nada de ellos, ellos se desbenefician de eso, entonces, uno se siente defraudado, uno dice, hombre, cómo es posible que nosotros, le hayamos dado el voto a esta persona, que nosotros lo hayamos respaldado, y ahora que necesitamos el respaldo de ellos, nos digan, no, es que hacen lo que yo digo, no, eso las cosas no son así, porque si nosotros hubiéramos querido hacer eso, también lo hubiéramos dicho, no, nosotros no queremos votar por usted, y listo, entonces, yo por lo menos, yo soy una que pienso, y pues, mi idea, mis ideales son, no volver a tener políticos, y a decirles a ellos ampliamente, no los necesitamos a ustedes, no los queremos a ustedes, porque son corruptos, son personas que trabajan, es únicamente para ellos, que quieren todo para ellos, no piensan en el país, no piensan en el futuro de estas criaturas, que van naciendo, que van creciendo, no piensan ni siquiera en las futuras generaciones de ellos, porque ellos pueden tener mucha plata, pero, ¿quién le dice a ellos que los hijos de los hijos no van a ser pobres? ellos, en ellos, son egoístas, piensan solo en ellos, entonces, eso da rabia, fuera de tristeza, da rabia, porque son personas que no, no merecen estar donde están, el aprendizaje más, más, grande que yo he tenido, es que nosotros, tenemos derechos, y los podemos defender, eso es un aprendizaje muy bonito, que antes yo no tenía, un conocimiento, que yo no sabía que existía, yo digo ahorita, yo no me dejo, porque yo no necesariamente, tengo que agarrarme a puños, con una persona, ni a malas palabras, yo tengo mis derechos, y los puedo hacer defender, y también, es que la unión hace la fuerza, que si yo no puedo sola, yo puedo hablar con nuestros compañeros, con mis vecinos, con mi vereda, y entre todos, podemos hacer mucho, porque nosotros, si nos ponemos a ver, gracias a la comunicación, que hemos tenido acá, con todo el municipio, se logró hacer lo que se hizo, porque nosotros hablamos, porque hay personas, que como yo, no saben que existen, que existe una constitución, que existen unas leyes, que nos amparan, unos derechos, que nosotros podemos hacer, o sea, efectivos, entonces, esto es un aprendizaje, muy bonito, muy bonito, porque yo de ahora en adelante, yo digo, yo quiero aprender más, y voy a seguir, buscando más conocimiento, porque si en mí está, en seguir defendiendo, mi comunidad, yo lo hago, yo lo sigo haciendo, porque no defiendo, solo mi comunidad, sino también a mis hijos, y el futuro, de todos nosotros, porque a mí, todavía no me ha dicho, que me muero mañana, yo puedo vivir muchos años más, si ve, entonces, yo lo hago, y eso es un aprendizaje, muy bonito, porque le da a uno, como esas ganas, de echar para adelante, y de seguir trabajando, porque hay cosas buenas, que uno puede hacer efectivas, para defenderse, es el eje de mi casa, mi mamá, ella es la que le da, todo a mi casa, yo llego, yo me voy, mi mamita siempre va a estar ahí, ella desde que haya salud, y ella es, lo mejor, mi esposo, a pesar de que él ha estado enfermo, ha tenido dificultades, tampoco me ha dejado sola, porque, uno para poder trabajar, le toca contar con la autoridad de ellos, porque ellos son personas, muy importantes también en el hogar, y él para qué, gracias a Dios, al principio, pues de pronto, él me decía, usted no sabe nada, pero es que usted nunca le ha tocado eso, usted qué va a hacer por allá, pero yo como siempre le he dicho a él, que el hecho de uno no saber, no significa que no puede aprender, yo no sé, pero yo aprendo, yo quiero aprender, y a mí me van a enseñar, tengo buenos compañeros, que me están enseñando, entonces, pues él empezó también, como a entrar al tema también, y pues ahorita, él es un colaborador, él es uno de los que, mi hija se me fue, a trabajar, y quedé sola, y él fue el que siguió, de chofer en la moto, para arriba, para abajo, donde me muevo, para él conmigo, desde que no esté trabajando, y mis hijos, pues imagínense, mis hijitos, ellos también, ellos también son tan conscientes, de lo que está pasando, ya que, ellos son unos que, en la escuela, no puede entrar un carro desconocido, porque mi hijo, en el mami, entró un carro desconocido, y no era tal, no era tal otro, ese no lo sabemos de a dónde, vaya y investigue, porque puede ser anglobolo, entonces, ya ellos están como, en el tema, están pendientes, y a mí me gusta eso, porque sé que, desde pequeñitos, ellos están formando, y que más adelante, ellos también van a tener, la oportunidad de defenderse, y que mire que, para la mayoría de personas, que vienen, y ven eso, o sea, dicen, ¿por qué será que siempre, las mujeres son las que, tienen que poner el pecho? ¿Sí ven? o sea, porque si nos vamos a Argentina, también Argentina, también según los videos, que hemos visto, también eran muchas mujeres, las que decían, no, entonces, eso es como un ejemplo, ¿no? de que, también aquí tenemos, una partecita también, de Argentina acá, con ese, de las ideas, de que nosotras, pues no sé, de pronto, porque somos como, las que más padecemos, ¿no? en el hogar, de pronto, con las enfermedades, de los niños, con, que yo me pongo a ver, por lo menos, con mi hijo, ahorita que lo tengo enfermo, como un ejemplo, que me sale mi niño, con una infección en la sangre, una infección en el estomaguito, que nunca en mi vida, por acá se había visto, pues nunca en la vida, alguien lo habrá tenido, por estos lados, entonces yo digo, y yo le digo, por lo menos, yo le decía ayer, a Carlos, a mi marido, mire, esto, esto es un ejemplo, de la contaminación, que ya nos está llegando, o sea, mi niño que come, él no come más, que un alimento sano, aquí no, no mantenemos nosotros, manejando veneno, ni nada, y el niño salir con una contaminación, en la sangrecita, ¿por qué? ¿por qué? de ahí para acá, uno empieza, porque uno dice, bueno, por lo menos Lagunilla, es una quebrada, que queda aquí cerca, al menos queda muy cerca de acá, si nos ponemos a pensar, las nubes, llueve, y las nubes recogen esta agua, y vienen y la trasladan, acá a estos lados, los niños son niños, y ellos no dejan de estarse comiendo, la frutica sin lavar, y esas aguas, ya vienen contaminadas, y ahí está la contaminación, entonces, de una u otra manera, eso nosotros como mujeres, nos pone como al frente, de decirle a todo esto, no, porque vea, les grave el problema, que se nos viene, no solamente, porque pues yo soy consciente, que los maridos pueda, que no estén ahí pendientes, con los niños, pero si con la plata, les toca a ellos, pero entonces uno como que, los ve padecer más a ellos, verlos sufrir, uno de madre, ve a un hijo sufriendo, y no es tanto por lo que le toque pagar, sino por ver en el estado en que está, entonces, uno por eso también, le dan ganas de luchar, para uno no llegar a un término de esos, si nosotros nos ponemos a ver los noticieros, dicen universidad, y universidad suena, a problema, a bochinche, a que son agresivos, a que son revoltosos, porque, si nos ponemos a ver, eso es lo que dicen los, los noticieros, así, un ejemplo, Caracol, RCN, usted escucha la noticia, y como siempre la universidad, ¿si pilla? Entonces uno siempre decía, es que esos muchachos son pelados, que son viciosos, otros que porque son viciosos, porque esto, porque lo otro, pero entonces, uy, el cambio fue harto, porque conviviendo con ellos, y trabajando con ellos, se da uno cuenta de que eso es una gran mentira, que aquellas personas que se rebotan, y que se revuelcan, es porque de verdad defienden algo, y porque no son pendejos, no se dejan, o sea, ellos tienen una visión, y la defienden por encima de lo que sea, porque ellos saben sus derechos, conocen muchas leyes, que de pronto nosotros no conocemos, pero ellos si las hacen valer, se tienen que ir, y no solamente de acá, ellos tienen que salir del país, porque es que nosotros somos un país, o sea, autónomo, nosotros tenemos todo para vivir, sin necesidad de personas de otras partes, que vengan a imponernos leyes, a imponernos infecciones, contaminaciones, hombre, nosotros cuando nosotros vivimos acá, nacimos, nos criamos, antes que ellos llegaran, nosotros vivíamos bien, tranquilos, teníamos comida, teníamos todo, ahora entran ellos, y se nos acaba todo, porque todo ellos lo cogen, lo compran, y nos lo van a revender a nosotros, recaricísimo, lo que nos pueden vender, y lo que no, pues se compran las tierras, y a donde se va a cultivar la comida, a donde se va a cultivar las cosas, para uno poder subsistir, no que se vayan, que nosotros queremos vivir lo que vivíamos antes, y es que sin ellos podemos vivir bien, ellos nos están estorbando para poder salir adelante, o sea, nos están quitando las aguas, nos están quitando las tierras, y nos están quitando la oportunidad de poder salir adelante, porque ellos están cogiendo todo, y a nosotros no nos conviene eso, nosotros somos autónomos, nosotros podemos trabajar, nosotros esto es un país que vivimos de él, no tenemos necesidad que otro país venga a darnos, que antes le damos a otros países, entonces, la lucha es hasta que se vayan, y si nos toca durar siete o ocho años, ahí lo vamos a hacer, y si nos toca ir a donde nos toca ir, yo sé que uno de uno, otra manera, hay modo de salir, y vamos a ir hasta donde nos toca ir, si nos toca ir directamente a donde la presidencia, decirle al presidente, que por favor mire para los lados del campo, que lo haga, que por favor piense en la niñez, porque ese señor toda la vida no fue un presidente, él también tuvo que haber sido niño, y también tuvo que haberse embarrado las patas por ahí en el chuquio, ¿cierto? Entonces, que piensen eso, ¿cierto?